Si quieres viajar este 2019 es momento de ahorrar porque el pasaporte tendrá un incremento en su costo. El aumento de este año fue superior al de años pasados en los que había un incremento de no más de 40 pesos. Sin embargo, los aumentos para el 2019 estarán entre los 170 y los 360 pesos. De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, estos son los nuevos precios. Pasaporte para adultos vigencia de 10 años costará 2,720 pesos vigencia. De 6 años costará 2,020 pesos vigencia de 3 años costará 1,480 pesos te recomendamos. Aquí te decimos cuáles serán los días festivos y puentes del 2019. Pasaporte para menores de edad vigencia de 10 años costará 2,020 pesos vigencia de 6 años. Costará 1,480 pesos vigencia de 3 años costará 640 pesos aún no se han publicado los nuevos precios para su renovación. Pero para más información da clic aquí.